Llenarlo por todos lados Dale Eso, dale, dale Dale que está cansado, vamos mucho más rápido Dale Cuida guarda No te confies Cuida guarda Cuando comienes guarda No te sirve nada No te sirve nada Hay que agacharse Agachese Agachese Eso, ahí tiene que estar la otra La otra ahí adentro En el centro del pecho Esa ahí de linchos Qué miedo es Dale, dale, dale Es el dios de la guerra Creo que El dios de la guerra Es mitológico Esa Del juego ese Pa, del juego Es mitologías Supuestamente el hijo Eh Deales, deales Me nota que juega la play la concha de tu hermana Yo Mis hijos tenían ese juego Lo tiene, va Cuando era chiquito ¿Qué pasa que vos tenés cuánto horas? Menos de 3 28 Es la edad Yo ya no Ese juego no lo viví yo Yo cuando era pibe Juegaba la Dinacombo, boludo ¿Sabes lo que? No la conociste la Dinacombo Es como la Sega No, no Más viejo Eran todos cuadraditos Eran todos cuadraditos Eran todos cuadraditos Ya empecé con la cena Bueno, yo tenía un juego de fútbol Que eran La pelota era un cuadradito Y era un jugador contra otro No eran 11 contra 11 Era un jugador contra un jugador Ya como lo entreteníamos igual Esto De una mano, dale Que el malo, Canti Que el malo, dale Ahora dale Si, si ¡Esa! Muy bien Muy bien Antes de que te da ahí Que era lo mío que te quedes Dale, dale Dale ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me ganchó como un recto Me dolió Este no da nota igual No, vamos a ver No, vamos a ver